¿Qué le dice cuando viene a la escuela y no hay agua? No, pues dice que es incómodo porque los baños están súper sucios, no tienen nada para lavarse las manos, les tenemos que mandar el gel antibacterial para que lo ocupen, entonces sí es incómodo. Padres de familia llevan agua desde sus casas a la escuela para que sus hijos no sufran la escasez. Llevar a su nieta a la escuela primaria Elsa Córdoba, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, se ha vuelto cada vez más difícil para la señora Virginia. Y es que además de caminar por más de 15 minutos para llegar a la escuela, cuidar a la menor y cargar la mochila, ahora también tiene que llevar una cubeta de agua ante la escasez que padece el centro escolar. A pesar de que el agua tampoco llega a toda la comunidad de La Joya, profesores han solicitado apoyo a padres de familia para mitigar la falta del servicio y evitar suspender clases por falta de medidas de higiene. Sí, la situación es que la escuela no cuenta con agua, se ha cerrado la carretera varias veces por la misma situación, esperamos que este reportaje llegara a las autoridades competentes y nos hagan caso. Muchas veces nos han regresado los niños por la situación de no hay agua, los baños están sucios, hay mucha gente que le padecemos mucho de agua. Compramos el agua en la pipa, luego los piperos de verdad sí son muy encajosos, nos dan el tambo en 140, un tambo de 1.100 litros, pues no es posible, no tenemos la economía como para estar pagando esa cantidad, más sin embargo lo hacemos por la necesidad. Virginia forma parte de las brigadas voluntarias de padres de familia y vecinos de la zona que abastecen con agua potable al centro escolar, ante el retraso de entregas de agua a través de pipas particulares. Los vecinos aseguran que desde hace más de dos años el agua a través de la red local no llega, por lo que tienen que comprar el suministro con pipas particulares con costos que van desde 200 a 400 pesos por mil litros de agua. A veces quieren salir a jugar y los salones bien sucios, el patio, pues ni siquiera para regarlo y barrer. Entonces sí necesitamos que este reportaje llegara a las autoridades competentes y pues nos hicieran caso. ¿Qué le dicen los profesores también a ustedes? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no les llega agua? Pues es que no hay apoyo del gobierno. Aquí la escuela es de antorcha o era de antorcha y pues si es que no tenemos los recursos, vamos, los pedimos al municipio, pero nomás nos dan largas y largas y entonces por eso nosotros pues ya ganamos de cerrar seguido la carretera, pero aún así pues no vemos respuesta. Entonces pues sí necesitamos que nos hagan caso. Los maestros pues están en la mejor disposición de acompañarnos porque ellos nos acompañan a la carretera. Nos manifestamos y todo, pero pues hasta ahorita no hay respuesta. Sí, nos regresan a los niños cuando no hay clases porque dicen, maestro, ¿cómo tengo a 500 niños y no hay agua? Entonces pues los baños no se pueden ocupar. Este centro escolar se encuentra en una de las regiones con mayor índice de marginación y recibe diariamente a 500 alumnos de nivel básico entre 6 y 12 años de edad, quienes también padecen la falta de servicio en sus viviendas. ¿Cómo es vivir sin agua aquí en Chimalhuacán? No, pues es muy difícil. Es muy difícil, nosotros, le reitero, compramos el agua y de esa agua la reciclamos, pues ocupamos poquita para todas nuestras necesidades, precisamente para no quedarnos sin eso.